Mirando las estrellas me acordé de ti y me pregunté si ahora alguien para mí Quizás en otra galaxia, la galaxia aquí, no sé, no sé Dando vueltas por Marte, alguien conocí y tuvimos un rey de la luna Te juro que me gustaba hasta que pensé en usted, usted Y ya viajada en el tiempo me conocí del espacio y no encuentro a nadie como tú Me besé con uno y en tuve sexo como ancianas y nadie me gusta más que tú Yo seguiré buscando mil años luz Mirando las estrellas me acordé de ti Y me pregunté si ahora alguien para mí Quizás en otra galaxia, la galaxia aquí, no sé, no sé Quizás en otra galaxia, la galaxia aquí, no sé, ya, 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 gotta lo que lo dije Pero no sé qué pasó como usted